Al amanecer deseo renovarme en la comunión con mi Dios Hoy comenzamos una nueva semana más de este precioso devocional diario Y saludamos con mucho cariño a todos los hermanos y a todas las hermanas La serie que veremos esta semana lleva por título Nuestra visión e identidad en la vida de la iglesia El verso de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 16 Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el espíritu Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor Jesús Respondiendo Amén, respondiendo Simón Pedro Dijo tú, tú eres, Amén, tú eres el Cristo Le alabamos Señor en este día Le agradecemos porque una vez más estamos aquí Junto a los hermanos, junto a las hermanas Para oír su voz Oramos para que usted limpie nuestros oídos Limpien nuestros ojos con el Espíritu Santo Para que podamos ver claramente y oír su voz Necesitamos de su palabra en el tiempo del fin Queremos y rogamos ser edificados juntos Para alabarle, para bendecirle, para santificar su nombre Gracias Señor, porque hoy podemos, con su palabra, volvernos al Espíritu Para oírle claramente, para recibir esta revelación Y nosotros también poder decir Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Amén Hoy presentamos La revelación del Padre Esta semana veremos los principios y la realidad de la edificación de la iglesia Este tema es muy importante para todos nosotros Ya que se nos revela primero a Cristo Y luego Cristo revela la iglesia Y cómo debemos avanzar Y cómo debemos ser edificados Para que nuestro amado Señor pueda volver Este último tiempo Hemos pasado por varios cambios Y estos varios cambios Nos muestran cuál es la dirección que debemos seguir Estos cambios No fueron para salir de algo Sino que fue un cambio Que el Señor nos mostró Para que permaneciéramos firmes Y no nos desviáramos Nosotros no descartamos Todas las cosas que aprendimos en el tiempo No vamos a dejar todo atrás Todo aquello que el Señor nos mostró Sino que fuimos alumbrados Para dejar aquellas cosas que estaban distorsionadas Nosotros tenemos una visión Tenemos una visión de la iglesia Y esa visión es una iglesia En cada ciudad Y todos los que fueron redimidos por la sangre de Jesús Todos los que fueron comprados por la sangre de Jesús Porque fue el Señor El que pagó un precio Para rescatar del mundo E incluir en él mismo En su cuerpo Y edificar ese cuerpo Y ellos Que fueron redimidos Rescatados Comprados Ellos son parte de esta iglesia local En cada ciudad Eso quiere decir Queridos hermanos Que no somos todos los que estamos Ahora aquí Sino que también incluimos A todos los redimidos Que están en esta ciudad O que están ahora en su ciudad Nosotros debemos tener una visión Una visión clara Porque esto es fundamental Cuando nosotros buscamos en la Biblia Y vemos que el Señor Se aparece a las personas Se muestra El Señor se revela Y esto ha estado sucediendo Desde Génesis Y cada vez que Dios viene al hombre Y tiene contacto con el hombre Dios habla Dios se manifiesta ¿Y qué hace? Él coloca su voluntad Delante del hombre Él coloca su voluntad En cada uno De nosotros El Señor nos muestra Su voluntad Para que nosotros Tengamos una visión Una revelación Y la practiquemos Cada visión divina Trae una revelación Y nuestra vida Y nuestro vivir Siempre estará basado En lo que vimos Y en aquello Y en aquello Que nos fue revelado Por Dios ¡Aleluya! Dios tiene muchos hijos Esparcidos Por todo el mundo Y Dios tiene También muchos hijos En cada ciudad Ahora El vivir de los hijos De Dios Siempre estará basado En la revelación Que ellos tengan De Cristo ¿Ya vio? Sí Hermanos Todo estará basado El vivir de los hijos De Dios Está basado En la revelación Que ellos tengan De Cristo Y de la iglesia Por lo que es importante Tener visión Tener una visión Clara Una revelación Porque esto Determinará Nuestro estilo De vida ¿Cómo es que vivimos? Según ese estilo De vida Según ese estilo De vida Será diferente De los unos Y de los otros ¿Por qué? Es por eso Que tenemos Muchos grupos Porque Es según La visión Lo que hemos visto Lo que hace Nuestro estilo De vida Respecto De cómo Nosotros Hemos recibido Esa revelación Y así es que Tenemos muchos grupos En una ciudad Y también En todo el mundo Por eso Es que necesitamos De los principios Pero también Necesitamos De la realidad Es importante Tener Una visión Y también Tener La revelación En el libro En el libro De los hechos Capítulo 26 Versos 19 Dice Por lo cual Oh rey Agripa No fui rebelde A la visión Celestial Pablo Pablo dijo Dijo al rey Que él No fue Desobediente No fue Desobediente A la visión Celestial Que le había sido Mostrada Pablo Se atrevió Se atrevió A decir eso A un rey En aquella época Muy difícil Ahora Nosotros Necesitamos Tener una visión No una visión Sobrenatural Queridos hermanos Sino una visión Que Dios Nos muestra En la Biblia En el Evangelio De Mateo Capítulo 16 Del verso 13 Al 18 Dicen Viniendo Jesús A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos Diciendo ¿Quién Dicen Los hombres Que es El hijo Del hombre Ellos Dijeron Unos Dicen Que tú Eres Juan El Bautista Otros Dicen Que tú Eres Elías Y otros Jeremías O Alguno De los Profetas Él Les dijo Pero Ustedes Y vosotros ¿Quién Decís Que soy Yo? ¿Quién Soy Yo Para Ustedes? Entonces Respondió Simón Pedro Y dijo Tú Eres El Cristo El hijo Del Dios Viviente Entonces Le respondió Jesús Bienaventurado Dichoso Eres Simón Hijo De Jonás Porque No te lo Reveló Carne Ni sangre Sino Mi Padre Que está En los cielos Alabado Alabado sea El Señor Queridos Hermanos Y queridas Hermanas Porque aquí Vemos claramente Que fue El Padre Quien le Reveló A Pedro Esta Gran Revelación De que Jesús Era El Cristo Era El Enviado De Dios Era Aquel Hijo De Dios Que tenía La vida Y yo También Te digo Que tú Eres Pedro Y sobre Esta roca Edificaré Mi iglesia Y las Puertas Del Hades No Prevalecerán No No Prevalecerán Contra Ella Dios Aquí Nos revela Que Él Quería Tener Un grupo Especial De Personas Una Asamblea De los Llamados Un Pueblo Escogido Que Son Los Verdaderos Hijos De Dios Y A Pedro A Pedro Le Estaba Diciendo Que Él Era Una Roca Es decir Un Material Para La Edificación Amados Hermanos Ya Pudieron Ver Cristo Es El Hijo De Dios Esa Es La Gran Revelación Del Padre Un Misterio Oculto Escondido Por Siglos Y Edades Y También Cristo Reveló En Pedro Él Reveló La Iglesia Y A Todos Nosotros Todos Nosotros Somos Parte De Esos Materiales Preciosos Para Para Edificación De La Iglesia Hoy Estamos Aquí Que Dios Abra Nuestros Ojos Somos Parte De Él Para La Edificación De Su Pueblo Un Pueblo Escogido Que Le Ame Que Le Adore Que Le Busque Un Pueblo Especial Como Un Especial Tesoro Así Es Que Somos Para Dios Para Nuestro Amado Señor Que Todos Podamos Guardar Esta Maravillosa Revelación Por Eso Es Que Necesitamos Tener La Revelación De Cristo Y La Revelación De La Iglesia Hasta Aquí Llegamos Hoy Mañana Continuaremos Con Este Precioso Mensaje Que Todos Tengan Un Comienzo De Semana Lleno De La Revelación De Cristo Y De La Iglesia Y También Lleno Y Colmado De Muchas Bendiciones Amén Si Al Uno Está En Cristo Es Siempre Nuevo Y Su Al Red De De Di Dios Amor Amor Amor